La bancarización obligatoria afecta negativamente a todos los uruguayos porque atenta contra nuestra libertad, contra nuestros derechos más elementales por eso nos afecta a todos pero particularmente la bancarización obligatoria afecta a algunos grupos de la población por ejemplo los ancianos, por ejemplo la gente del interior que no tiene un banco muchas veces ni siquiera tiene un cajero cerca y también afecta negativamente, particularmente a los pequeños comerciantes por eso quiero mostrarles un ejemplo del carnicero de mi barrio que se sumó a esta lucha contra la bancarización obligatoria y puso papeletas para que la gente firmara Buenas, Narciso, quiero mostrar esto ¿Están todas llenas? Creo que si, de revisada porque yo como estoy, siempre me van a desnudar a ver que no quiero tocar Esto es lo que todos pueden hacer Con cualquier comercio, pueden poner las hojitas una cajita acá para que sus clientes firmen y todos sumarse a la lucha